Y en estos momentos avanzando con el proceso de titulación del SUSAN 1, que son 410 solares, tenemos más de 328 solares invadidos, es decir, el 80%, mientras que el SUSAN 3 tiene una situación similar. La AMPA está llamando al excelentísimo señor presidente Danilo Medida, que a pesar de que sale todavía presidente de la República y al director del SEA para que instruyan al jefe de la policía para que saque esos invasores que están en nuestros solares. Pero de igual forma, aprovechamos para hacerle un llamado también al presidente entrante para que sepa que va a encontrar este gran problema de invasores. Y que no solo en los SUSAN, a nivel nacional estamos como que no tenemos gobierno y ellos están haciendo lo que les dé la gana. Y no podemos entrar en ese estado de incertidumbre que han querido tener a la familia. Por eso la AMPA seguirá defendiendo a los profesionales agropecuarios, porque es la única forma que se puede obtener la base principal para construir una vivienda digna donde puedan tener la familia agropecuaria.